que pues por ahí no se pierde en nuestro momento. Y ahorita vamos a un sabías que y vamos a platicar de algo que nosotros las mujeres sufrimos, pero también hay otras chicas en especial que son las chicas de pelo rizado, de pelo colochito y es la humedad en el cabello. A ver, dime. Imagínate esto, hay chicas que vienen, se lavan su cabello y no se lo secan y eso puede provocarles hongos o infecciones. Así es y déjame contarte que la fibra capilar retiene gotas de agua mientras se duermen, donde pueden proliferar hongos, bacterias o ácaros. Esto es realmente, pues hay algo que debemos de tomar en cuenta porque la caspa o las tiñas provienen muchas veces de este mal hábito y provocar debilidad del cabello. La verdad que tener cabello largo, pero más bien nosotros las mujeres que tenemos el cabello con tantos procesos químicos, es bien importante cuidarlo. Es bien importante también no lavarse el cabello todos los días. Yo creo que hay muchas teorías de eso, porque hay chicas que les encanta lavarse el cabello todos los días. A mí en lo personal, no. Yo voy al salón a tener un cuidado especial, no me lo lavo en las noches. También dicen, me lo lavo en las noches, me lo seco para poder evitar todo este tipo de infecciones, bacterias o hongos. Algo muy importante que dicen es de que no, si se va a lavar el cabello, que no tarde mucho, sino que vaya al grano, que se lo lave rapidito, si va a ser de noche. ¿Por qué? Pues eso hace que por ahí pues tenga estas complicaciones. Pedimos nuestro cabello, pedimos nuestra salud, nosotros nos vamos con otros chicos que no tienen estos problemas porque tienen el pelo corto. En eso estamos de acuerdo.